El patrimonio tiene su base en la valoración de los legados del pasado en nuestro presente. No hay un legado si no hay una comunidad que lo valore y lo integre a su tiempo. Los nuevos planteos del patrimonio abren sus puertas a otras miradas, desde lo material a lo inmaterial. Es en este contexto que se integran los cementerios, los panteones rurales, los sitios de memoria, con abordajes desde el arte, la simbología, la historia y el devenir del tiempo del ser humano entre la vida, la muerte y la eternidad. Por eso hablamos de una memoria viva, que el patrimonio funerario representa como parte de nuestra identidad en el presente. Los cementerios acompañan el nacimiento de nuestras ciudades desde la fundación misma. Por lo tanto, generalmente, penetrar a un cementerio es como también recorrer las páginas de un libro de la memoria de una sociedad en sus más diversas dimensiones. Resaltaría precisamente como los inmigrantes, ya desde la mitad del siglo XIX, quisieron tener para sus afiliados un panteón. Además, el cometido esencial de estas sociedades o asociaciones, que era el socorro mutuo en caso de enfermedad, y que me da también tener un lugar digno, adecuado para la inhumación de sus adherentes. Eso es lo que más me llama la atención del cementerio de Florida, me llamó siempre, y lo subrayo como algo distintivo, sin perjuicio de otros monumentos funerarios que recuerdan hechos o personalidades de la historia. Una oportunidad para su revalorización, gracias a esta concepción, veo que hay una reacción amigable en muchas personas, desde visitantes hasta funcionarios de necrópolis, que siempre veían que el cementerio era algo más que su función natural, pero que ahora sí pueden explicarse que es un lugar que concentra desde obra de arte hasta testimonios de la historia lugareña, lo que al extenderse al resto de la población, facilita encarar su conservación con un sentido de pertenencia a la comunidad, más allá de los avatares de las familias o de su opción por los cementerios, parques o las cremaciones. Y en cuanto a los cementerios rurales, es una urgente asignatura pendiente. Pues acaso, ¿alguien sabe cuántos hay en un departamento? ¿A quiénes pertenecieron? Son todas interrogantes que piden una respuesta urgente. Son todas interrogantes que piden una respuesta urgente.